La Arobe el Lab Dog. Columna de Marisa Berrueda. Luis Gilberto Murillo perdió su prestigio como canciller en Washington que ejercía con gran donaire y queridura. Columna al tiempo. ¿A qué horas el embajador y canciller encargado, Luis Gilberto Murillo perdió su prestigio como canciller en Washington que ejercía con gran donaire y queridura, exhibiendo orgullosamente su origen chocuano, su raza, su calidad de políglota, de ingeniero graduado en Moscú, de académico de prestigiosos centros universitarios de Estados Unidos y de ex ministro de ambiente? No hay que adivinar, los tres meses que lleva como ministro encargado son la razón. Tiempo demasiado corto para haberse convertido en el lab dog del presidente peto. Término utilizado con frecuencia por la inolvidable Margaret Thatcher para referirse a los peritos balderos que aparecen en cada gobierno. Thatcher también utilizaba la palabra whip mojado para referirse a los políticos tibes, precisamente de lo que señalan sus malquerientes a Sergio Fajardo, de que Murillo fue su candidato a vicepresidente. Murillo cada día se acomoda más en el lab de Petro, hasta el punto de que la política exterior de Colombia, que todavía no sabemos cuál es, termina en un discurso polarizante, populista y promotor de odios, rompiendo las relaciones con Israel, lo cual solo viene a agravar los disparates de las relaciones de Colombia con el resto del mundo. La LABA fue una cancillería primordialmente dirigida a buscar canales estertos para la guerra interna. Restablecimos si las relaciones con Venezuela, lo cual era necesario, pero a cambio hemos tenido un inmenso fracaso como garantes de unas elecciones democráticas. Actualmente estamos agarrados de las mechas con la Argentina de mi ley, con el Perú de Lina Boluart, con el salvador de Nayib Bukele, con el ecuador de Daniel Novoa. Ni siquiera tenemos buenas relaciones con la Nicaragua del dictador Ortega. Y ahora se nos enredan las relaciones con Estados Unidos. La ruptura de relaciones con Israel agrava esta situación. No solo nos ponen problemas internos por el suministro del armamento que tradicionalmente nos ha brindado extraer, sino que en Estados Unidos los judíos son supremamente fuertes en la sociedad, en el Congreso, en las finanzas y nos llevaremos por delante a más de un aliado con este arranque 20 Juliero de Petro, que en Latinoamérica solo se ha atrevido a tomar Bolivia, pero ni siquiera Chile y Brasil, por lo menos todavía. Esos países mantienen la condición que Colombia perdió poder colaborar en un cese del juego entre Israel y Palestina. Es cierto que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza, absolutamente inaceptable en términos humanitarios. Pero no debemos olvidar esto como comenzó, con un genocidio de Hamas contra habitantes de Kibur y asistentes a un pacífico concierto en cercanías de la frontera. Como si lo anterior fuera poco, el canciller encargado cometió un acto diplomáticamente indecoroso, disfrazado de dignidad. Le sacó en cara a Estados Unidos que, en contraste con el vocero del Departamento de Estado, Vedán Patel, para quien las versiones de la entrada de dineros ilícitos en la campaña Petro de la mano de su hijo, Nicolás, y de su hermano, Juan Fernando, eran verosímiles. Colombia ha guardado el respeto de no referirse a los respectivos líos judiciales de su hijo, Hunter. El lapdog le labró a Estados Unidos y seguramente habrá quienes le aplaudan. El asunto es que son absolutamente dos problemas diferentes. El de los Petro es nada menos que aceptar dineros ilícitos para invertir en la campaña presidencial. Y aquí, ya la campaña pasó. Mientras que en Estados Unidos está en pleno purol y las acusaciones contra Hunter Biden, nada tienen que ver con la campaña ni actual ni anterior de su padre. Son acerca de cargos fiscales menores, tráfico de influencias y posesión de armas en manos de un ex-adicto. Nada que ver con contribuciones ilegales del narcotráfico a la campaña. Está lejos de pasar un tiempo en prisión, como no lo está, en cambio, Nicolás Petro. Pero ese no es el meollo de la embarrada, sino que un embajador ante un país no lanza ese tipo de vainazos diplomáticamente insolentes. Dudo mucho de que Murillo tenga, después de ese comentario, mucho espacio para regresar a su cargo diplomático en Washington.